Estamos en el Jardín Botánico, en el marco de la fiesta del libro, muy invitados para que vengan al Salón de Prensa Escuela, Jardín de Lectura Viva, Salón de Lectura Viva, en el que hay la posibilidad de que ustedes conozcan alternativas de educación y de formación a través de la lectura, muchas cosas para ver y disfrutar, así que vengan. El colombiano, además, es de lectura viva en la carpa F8, interesantísimo poderse uno comprometer con ese ámbito de la lectura, de la creación literaria también, eso es un aliciente muy grande, el conocimiento, las letras, los cuentos, además, a nosotros nos satisface mucho poder estar en este momento, invitándolos y alentándolos nosotros mismos, recibimos con agrado esa invitación y allá estaremos también.